Bueno Carla, compartimos información reciente que publica El Comercio. Así es, aquí en el diario El Comercio, por ejemplo, lo que se menciona es que Luis Castañeda, en el caso de Luis Castañeda, la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima. La solicitud de la Fiscalía incluye al excogresista José Luna Galvez y a la exfuncionaria Yicent Segarra. Bueno, la fiscal Milagro Salazar es la que ha realizado esta solicitud. Ella es integrante del equipo especial La Vallato y lo hizo ayer ante el Poder Judicial para que se dicte esta orden de 36 meses de prisión preventiva. Los tres tienen impedimento de salida del país, recordemos, y aquí está precisamente la resolución del Ministerio Público. Según este documento, al que accedió por cierto el diario, Luis Castañeda habría recibido 480 mil dólares de OAS como aporte para la campaña que lo llevó a la Alcaldía de Lima por tercera vez. Esto fue en el 2014 aproximadamente. Exactamente. Bueno, según el testimonio, además de Bustamante, OAS, como tú mencionas, había dado 500 mil dólares también para la campaña del 2014, de los cuales habría entregado 480 mil, que es justamente lo que tú estás mencionando. Ahora, para la Fiscalía existe peligro de fuga de Luis Castañeda Alosio, porque en más de una ocasión mostró resistencia a cumplir los mandatos de autoridad. Bueno, así está la información entonces. La Fiscalía, ¿qué delitos de imputa? Delitos de lavado de activos, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Así que estamos hablando de un nuevo líder político involucrado en estos actos de corrupción, aparentemente, que la Fiscalía intenta investigar y para ello está solicitando, reiteramos, al Poder Judicial que se dicte esta medida de prisión preventiva. Preventiva.